y me llevo al lugar de sentirme de esa manera digo, wow man, eso se siente fenomenal me gusta sentirme así, solo creo y digo yo, voy a traer a la gente adecuada y yo les voy a dar de mi corazón lo necesario para ayudarles a aquellos, porque 6x6 nos dice si tu no ayudas a la suficiente gente a ganar lo que ellos quieren tu puedes tener todo lo que tu quieras eso es la realidad de este negocio, cierto o no? ya hablamos de esto, todo se duplica a ver, ayúdeme a leer esto si te desvías un poco, puedes perder tu rumbo por completo un grado de desviación en 3 horas se pone a media distancia de tu destino si saben leer español, que bueno pero imagínate lo que esto dice 3, 3 horas te ponen a mil millas de distancia es como un rocket ship on the way to the moon ¿verdad? 97% del tiempo está yendo al lugar equivocado pero tiene sensores que lo están corrigiendo está así, los sensores, ok, se arreglan los sensores están equivocados y 97% está al rumbo equivocado por eso los entrenamientos, las llamadas, las presentaciones todo son tus sensores de que tu tienes que alienarte hasta que llegues porque es como de aquí, del mundo a la luna algunos de ustedes están en otro planeta más lejos entonces se va a tardar más tiempo a llegar allá ¿you know what I mean? algunos estamos en este planeta otros están en este planeta otros están acá ¿sabes por qué estás acá? porque cada vez que no sigues el sistema ¡pum! te pegan y te caes a otro planeta más acá ¡oh! ¿quieres dudar? ok, ¡pum! ahora te caes a otro más allá entonces para de que no te cansas de moverte tanto quedas del mismo planeta y empiezas a volar de esa manera con tus trackers a llegar a donde quieres llegar pero cada vez que pierdes un evento cuando yo tocaba puertas me decían miren, así, cuando tenía 18 años ¿quién ha escuchado esta historia? ok, es importante que escuchen esto 18 años me introducí a Mercadeo Red 6 meses gané 62 veces ¿se acuerdan? fracasé ahí la compañía tuvo problemas dije, whatever no hay otra compañía yo ni sabía que había muchas compañías de Mercadeo Red tenía 18 años no conocía a nadie luego uno de mis amigos de los días de esa compañía agarró un trabajo vendiendo cosas puerta a puerta pero ahí crecías un equipo de ventas pero no ganabas de tu equipo hasta que te hagas un manager o sea, por todo ese tiempo o sea, 6 meses, un año o el tiempo que te haga tienes que tener 10 personas en tu equipo que vendían X cantidad de ventas al mes por 3 meses seguido y luego la compañía te abría tu propia compañía tu propia oficina pero en otro estado o sea, tendrías que ir a otro estado que no conocías a tocar puertas de strangers o sea, yo me acuerdo voy a una entrevista y te hacen preguntas de esta manera ¿y tú eres una persona que te gusta hablar con gente? ¿o no te llevas bien con la gente? obviamente va a decir yo sé cuál es la respuesta correcta ¿me llevo bien con la gente? ok, perfecto ¿y tú eres una persona que te gusta estar afuera conociendo a gente? ¿o te gusta estar en un cuarto así bien encerrado? no, no pues a mí me gusta estar hablando con la gente ok, porque te están preparando a tocar a puertas luego que te hacen las preguntas te invitan felicidades queremos que vengas para una segunda entrevista ok, muy bien llegas en un traje con tus zapatos de vestir ni te dicen los descarados luego dicen te vamos a ir y edifican a la persona que te va a llevar a tocar puertas por 8 horas que tú no sabes tú piensas que es otra entrevista lo que no sabes es que vas a tocar puertas por 8 horas en tus zapatos y las mujeres en zapatos así ya so llega aquí llega acá ¡eh! ¿cómo estás campeón? ¿verdad? ¿cómo estás? porque de las me levanta se levanta yo me levanta a las 7 me iba a las 8 y llegaba a las 9 y de las 9 a las 11 y media era amateur practicando motivación etcétera luego a las 11 y media manejabas a tu territorio era en Burbank a veces íbamos de Burbank a Orange County y cuando acabamos a las 8 nos regresábamos a Burbank y nos pagaban diario a veces eran en Pasadena por todas partes vendíamos coupons de Papa John's de Pizza Hut de los Angels compra una pizza y gana otra pizza gratis eso vendíamos o compra un boleto y gana otro boleto gratis por 25 dólares y por cada venta de estas cartas de 25 dólares nos ganamos 10 dólares ¿ok? so hacemos eso pero yo voy y luego me dice la dueña tenía 26 años ganaba 250 mil al año eso es como 5 mil a la semana entonces dice yo te voy a llevar a ti este día perfecto ella está bien vestida estamos manejando yo estoy pensando dicen que hacen propaganda y advertising para estas compañías grandes como Papa John's se oía wow eso es impresionante interesante todo esto ¿verdad? so digo estamos manejando por lugares de negocios negocios y digo vamos a a la mujer y paremos ok luego pasamos y empezamos a llegar a un lugar residencial ok bueno la muerte es aquella parte y luego nos pateamos en una calle y saca un mapa de las calles y luego se quita los zapatos y se pone tenis y luego y dice vamos y yo ok me salvo y va así y va y toca los zapatos y a la próxima puerta yo como por una hora estoy ¿qué estamos haciendo? por una hora todavía no captaba de que estamos vamos a tocar puertas luego llega una señora latina y ella es americana no habla español empieza a hablar con gente y me dice nunca vas a vender la primera puerta toca la primera puerta que le abren le vende y luego dije oh ok y dijo eso no debía de haber pasado me está preparando de que las masas te van a decir que no entonces llegamos con una señora latina y dice ¿quieres tú explicarles lo que yo me has escuchado hacer tres veces? ok oiga estamos aquí de una compañía de pizza muy popular y estamos regalando mucha pizza gratis una pregunta un poco tonta pero usted come pizza ¿cierto? hacer el pitch primero tocas tocas la puerta y abren hey ¿cómo está? mi nombre es Juan Carlos no se preocupe no es nada raro estoy aquí de parte de una de las compañías de pizza más grandes en la área y estamos regalando un montón de pizza gratis ustedes comen pizza ¿cierto? ya ok entonces luego le digo mira entonces los saco y los tienes que poner en la mano de ellos y ahí les pide tienen que recibirlo y le empiezas a explicar la meta era mínimo 10 al 10 la mayoría del tiempo no eran 10 10 que vendías así y luego decía me interesa o no y la mayoría no les interesaba pero de las 12 a las 6 están todos los que no tienen trabajo y los viejitos que no son la gente calificada ¿ves? es como la gente negativa si tú vas y tocas puertas de las 12 a las 6 y no ganas un centavo está perfectamente bien puro rechazo 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 por 6 horas cada 2 minutos alguien te está rechazando cuando alguien me dice que esto es difícil le digo come on de las 6 es cuando ahora tienes un territorio de 100 casas y tienes las direcciones en la lista pones arriba del papel el nombre de la calle y luego los números de los domicilios ¿verdad? entonces estás tocando y Iván me dice oh no 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 es un viejito nosotros no comemos pizza o whatever estoy quebrado lo cruzo porque por esas 100 casas las voy a pegar 3 veces voy a ir por ese mismo territorio de 100 casas 3 veces en un día porque no quieres agarrar más de 100 porque la idea es pegarles a las casas 3 veces porque eso te da suficiente tiempo para en las primeras 6 horas remover a la gente que no califica cuando llegan a las 6 todas las puertas que no te abrieron esa gente de familia que está trabajando que tiene dinero que tienen hijos ahí es cuando empiezas a ver los carros llegar ¿verdad? pero ese tipo también ¿qué están haciendo? cenando cocinando y se molestan de que tú lo estás y dicen ¿qué estás tocando tan tarde? entonces tocamos la misma energía de las 12 a las 6 a las 7 a las 8 hey ¿cómo están? no se preocupen no es nada raro mi nombre es Juan Carlos estoy aquí con una de las compañías más populares de pizza en la área y estamos regalando un montón de pizza gratis a una pregunta un poco extraña un poco rara yo sé ustedes comen pizza ¿cierto? así pero si eres un hombre tocas aquí está la puerta tocas y estás como tres pasos para atrás porque un hombre latino como que no sé en unas áreas no inspiras mucha confianza si eres como Miguel o Carlos grande menos ¡hey! buenas tardes escuchan una mujer puede estar ahí así como si nada pero a veces habrían yo me acuerdo una vez abrió un muchacho americano bien alto y luego había un sign que dice no se listen a esas tocábamos sign que dice no se listen y tiene su mano así y se mira bien nervioso y yo le estoy dando mi pitch luego sale su papá más grande que él tiene sus brazos así su papá sale por aquí de abajo y me dice hey don't you see the sign mueve a su hijo boom me cierra la puerta bam hasta me di lástima yo mismo y luego me voy y luego otra vez voy a una casa muy bonita y no hay nadie y llega una señora en un mini y luego la señora dice baja la ventana cuando salgo de su propiedad baja la ventana con una sonrisa y luego le digo hi you must live here tú debes de vivir aquí me dice nunca jamás toques mi puerta otra vez sube la ventana y se mete a su driver ahí yo me aprendí hay todavía racism pero que importa a los 18 años me enseñaron que importa porque yo vi la manager está ganando 250 mil dólares al año y tiene 25 26 años si eso es lo que yo tengo que hacer ese es el precio que yo tengo que pagar lo voy a pagar eso es temporal si me explico eso es rhino skin si tú por 6 horas tocas y puros nos 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 ahora cuando ya estás constante te dicen si pierdes un día son 3 semanas más tocando puertas cada día que tú pierdes agrégale 3 semanas a que no llegas a manager nadie faltaba de lunes a viernes acabamos a las 8 donde estabas luego manejabas a Burbank te pagaban y te ibas el domingo dormía todo el día porque el sábado acabamos a las 6 si me explico y y y